En Noticias RCN, insistimos en el llamado, la pólvora quema el futuro de sus hijos. Las cifras actualizadas del Instituto Nacional de Salud de Personas Quemadas son 249 menores lesionados al primero de enero. En total son 675 los afectados. Las regiones más críticas son el Valle del Cauca con 87 casos y Antioquia con 59. Juan Eduardo. Sí señora, ante los casos de niños quemados, la directora de Bienestar Familiar, Juliana Pungilupi, reportó que 23 padres de familia fueron amonestados en diciembre por dejar que sus hijos resultaran afectados por la pólvora. El llamado es a mantener la alerta y la prevención de cara al fin de Semana de Reyes que se avecina en esta temporada ni un quemado más. La directora del Instituto de Bienestar Familiar aseguró que se debe reabrir el debate sobre el uso de la pólvora en el país y en él deben participar los ministerios de Salud y Defensa. El debate que queremos ver es que tengamos en cuenta otras experiencias internacionales, que tengamos en cuenta nuestras tradiciones, nuestra cultura y sobre todo nuestra debilidad institucional. ¿Qué está faltando? Hay mucha informalidad. En diciembre 23 padres de familia fueron amonestados por permitir a sus hijos el uso de la pólvora y 38 padres se encuentran en procesos de orientación. A los padres de familia que se les encuentra, que han inducido a sus hijos a la compra de pólvora, las sanciones van entre 2 y 20 salarios mínimos. Aunque la cifra de quemados disminuyó con respecto al año anterior, Pungilup insistió en que no se debe bajar la guardia.